¿Qué es la blusa de mi pueblo? El cajón se deshila con astucia y se borda con hilo de algodón, haciéndole rosas, malacates, alfalfa o frijol, pollos, venados, perros o guacolotes, todos en color rojo hasta antes de 1960, cuando llegaron los hilos de más color como los de hoy en día. Debajo del cajón se puede ver un plisado en el que se forman flores o animales, el cual se llama hazme si puedes. Las mangas están llenas de alforzas. Del lado derecho representan la vida agrícola que vive mi familia y del lado izquierdo la vida religiosa que debemos guardar. Terminando con un tejido de gancho y un listón para adornar. Mi falda es de charmez, como la de las hacendadas. Está dividida en cuchillas y de cada una sale un adorno de tussor para dar un toque de elegancia. Mi refajo lo elaboré yo misma. Lleva siete alforzas y es de manta blanca. Lo almidono, claro. También lleva un tejido de gancho en la parte de abajo. Porque allá en Huxtepec, mujer que no sabe tejer, no está lista para casarse. Y hasta la regresan las suegras con su mamá si no saben hacerlo. Mi rebozo es una de las prendas más preciadas. Es para el calor, el frío y el respeto. Mi paño lo utilizo cuando salgo al mercado, pues me sirve como monedero. Y en los días en los que bailo el tepache, para limpiarme el sudor, porto una mascara de seda. La cual sirve para ir a la calle o salir a una fiesta. Esta solo la utilizan las mujeres casadas, pues son parte del respeto a ellas y a su matrimonio. Las señoritas no la utilizamos, pero hoy me he puesto una. Porque con ella represento orgullosamente a todas las zampableñas. Mi cabello va en dos trenzas bien apretadas, con dos telas que terminan en moño. Y también lo adorno con una o dos flores de mi jardín. Mis aretes son de filigrana. Hoy me puse unas emes. Y mis huaraches, en mi pueblo no utilizamos huaraches, pero en ocasiones tan importantes como hoy, nos compramos huaraches cruzados o de pie de gallo. Esta es la vestimenta que nos han heredado nuestros antepasados. Y que por mucho tiempo ocultamos, por temor a que nos llamaran indígenas o pueblerinos. Pero que hoy, como desde hace algún tiempo, volvemos a aportar con mucho orgullo. Porque este es el reflejo de nuestra gente artesana y trabajadora. Porque es nuestra identidad como zampableños. Gracias.